Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 Hoy día estamos jugando la modalidad de Easy Classic En la cual prácticamente son cargas acrobáticas Ya terminó el modo de traficante de GTA V Y ahora estamos en el modo Easy Classic Y por lo visto, aquí ya no se pueden golpear entre jugadores En el anterior se podían golpear Ahí aparecen modalidades en las cuales entre jugadores se pueden golpear Y así sacarse ventaja al uno al otro Y hay en otros mapas que no se puede hacer eso Solamente es prácticamente la versatilidad que tenga el jugador para no morir Como en esta que estamos viendo aquí en la cual nadie se topa Es una carrera acrobática y aquí ya no hay el problema de los roces y los golpes No lo elegí yo, lo eligió el anfitrión de la partida Y escogí un carlito blanco justamente para poderme distinguir de entre el mapa fácilmente Perdí un poquito el control Y la cosa aquí es mantener el control Y mantener el hacia donde te estás moviendo Por ejemplo aquí me indica que tengo que moverme así Y ahora así Oh Carrera acrobática Carrera acrobática A tope A tope No, 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 no Adiós Así mueren mis esperanzas Dale, 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 dale ¿Qué pasó? Mueres y ya no Ya no apareces Ah, sí He jodido las carreras acrobáticas Después de todo Por acá Por acá Por acá Por acá Dame velocidad Dame velocidad Papi, dame Eso es Eso, eso, eso Fuf Mejor que Mejor que rápido y furioso Creo que soy el último de todos Y es que si no conoces el mapa No tienes nada prácticamente Extraño el modo traficante Sinceramente Por lo menos ahí Uno No se divertía Yo me divertía Ya los otros llegaron al modo espectador Ahorita los que juegan carreras acrobáticas en GTA Han de estar contentísimos Porque este es el modo para ellos Por acá Por acá En esta partida Prácticamente ya no está habilitado el modo adversario Y ahora es esta partida que es como un Es como una partida en la cual hay que hacer carreras acrobáticas ¿No? Y estas carreras acrobáticas uno tiene que Tratar de no morir No perder la La estabilidad como cabe de hacerlo yo No salir despedido por los lados Por los bordes Y tratar de coger distancia Tratar de coger Fuerza Tirarlo a este cojudo A ver si lo tiro ya mismo Bueno, lo voy a ver si lo voy a tirar Porque Si no lo hace Lo hago yo Termino haciendo yo Bueno, se colpió Uh No, chucha Aquí viene Aquí vienen los dos genios Y el mamerto Creo que Ah, no Se balanza por otro lado Aquí pierdo la Pierdo la El equilibrio Y ahora por acá Y ahora tengo que ir para allá en medio Estoy con una cancha de fútbol Y aquí, por aquí Tratar de no perder el equilibrio Bien, por acá Bien Bien Por acá Uff 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 Ah Bien Uff Bien, bien Bien Vamos bien Nivel 13 Ya le voy cogiendo un poco el tino Esta es la tercera carrera que hago Las otras dos no la van a ver Porque No terminé la carrera prácticamente Porque me iba golpeando por todos lados Pero esta carrera parece que me va a salir muy bien Si sigo concentrado me va a salir bien Por acá Cogerla por Por allí Eso es Así mismo Así mismo es Por el mismo lado El lado de la derecha Porque el lado izquierdo no lo conozco como es A lo mejor es más fácil Así es el lado de izquierda Plá y plá Creo que es lo mismo Pero el lado derecho ya me lo conozco Cojo el lado de izquierdo para Para virar hacia la derecha Suave Suavemente Suavemente así Bésame Que quiero sentir tu cuerpo Besándome otra vez Por acá Así Suavecito Perfecto Suavemente Bésame Por acá Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Por aquí Por aquí Eh cojudo Cuidado Te metidas encima Por acá Cogemos así 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 Bien Cogemos bien Bien la curva Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Por aquí De ahí tenemos que ir por allá Y hablando de besar Hace tiempo que no he dado un besito Por ahí Por acá también Allí Tenemos que coger bien Esto Uff Uff Sudo frío cada vez que paso por ahí No Bueno Por acá No papi No 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 Eso es No te golpees Nada más Continuamos Continúa 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 Vamos 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 Coge viada Lo importante Lo importante Es participarnos Y tampoco No ha sido tan mala Nivel 10 De 30 12 Que digo Cojo bien Esta curva Bien Eso es Así Por arriba Hay que cogerla Por arriba Hay que cogerla Así Por arriba Y Uff Porque si la coges Por abajo Te Te pegas un resbalón Si no quieres resbalar Te la coges Por arriba Tips Sarita Y ahora El estadio Ahora por acá Por la rampa Yo diría golpear Algún sabido Pero mejor no Por acá Y alguna gente No parece que no les ha gustado Mucho este juego Porque por el chat Veo que La gente Se queja mucho No es como en el modo En el modo Traficante Que la gente Disfrutaba más Ahorita como que la gente La veo tensa Por esta partida Porque es más competitivo Esta Esta modalidad Es un poco más competitiva Y los veo tensos Insultándose unos a otros Diciendo Ah Que Que no sé cuánto Que tú no No juegas bien Que tú me empujaste Cosas así Y yo los veía más Más disfrutando A la gente En En este En estas partidas En el modo Traficante Ahorita como que la gente No 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 disfruta Y me van a decir Cómo puedo hacer Yo que Estoy hablando Y a la vez jugando Pues es que Yo he sido Guitarrista Yo antes Tocaba la guitarra Entonces Tengo esas cosas De hacer las dos cosas Juntos A la vez Por aquí me pasan dos Entonces Tengo esa capacidad De hacer las dos Dos cosas A la vez De hablar Y a la vez Jugar Cojo bien Curva Y ahora por acá Y ahora por acá Bien Cojo bien Aquí se viene Este sabido Ya mismo lo alcanzo Nivel 3 Se cayó Perdió 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 El equilibrio El sabido Es Entonces Cuando 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 hablo Cuando no hablo Por ejemplo Es porque estoy Más atento Todavía Pongo más atención Y cuando hablo Es como Quien dice El 80% De mi cerebro Está allí Y el otro 20% Está en lo que hablo Bueno Perdido Pero Vamos participando Y es que Está jodido Realmente Y este tipo Ya lo veo Ganando Por tercera vez Este Modo acrobático No sé Si sea Bot Que sea Que O tiene Más experiencia Pero Ya va Ganando Tres veces El acrobático El Yao Pereira No sé No sé Pero Me da Que Es Medio Raro No De ser Algún Bot Bueno Hasta ahí Les dejo El video Espero Que comenten Y se Suscriban Bye Bye Besitos Bye